¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a la edición 2023 del Cross Zornoza en la localidad Vizcaína de Amorevieta. Segunda prueba de la temporada del calendario ad hoc, presente con algunos de los principales patrocinadores este año, lo estamos viendo en todos los circuitos. Una mañana estupenda de Cross, con un tiempo que ha ido mejorando a medida que iba creciendo la mañana, hasta de venir en un sol espectacular en las carreras absolutas femenina y masculina. Antes de ellos, como es habitual en el circuito de campo a través, las carreras de menores. En Amorevieta empiezan con sub-16 y sub-14. En primer lugar, ahí las vemos, las chicas de estas dos categorías. Con triunfo en sub-16 para Laya Cariñanos, seguida de Anne Iparraguirreide y Sone Sánchez. Y en categoría sub-14, Cristina González, Noa Prieto y Vega Calleja. Ese fue el podio doble en esta primera carrera que guardaba dos categorías. En chicos, en sub-16, Alex Sierpes. Primero, David Rey Vega. Segundo, tercero, Hugo Vázquez. Y en sub-14, Miquel del Rey. Fue primero, Peruluengo. Segundo, Unax Lagardera. Tercer clasificado. Después, bajando en edad, hemos visto correr a las sub-12 primero y después a los sub-12. Con triunfo de Alicia González, Marta Señal segunda, Julia Beltrán tercera. Y en categoría masculina, Aner Sevilla primero, Ibai, Leaniz Barrutia segundo y Teo Madrid tercer clasificado. En categoría sub-20 ganó Silvia Rey. En sub-18, Laila Villar. En categoría masculina, el triunfo para Uriol Llové. En categoría sub-20 y Martín Iriondo en categoría sub-18. Bueno, pues la verdad que vengo con muchas ganas porque después de la lesión, el volver a competir siempre hace que te sientas un poquito más atleta. Y sí que es verdad que llevo entrenando un poquito menos que el año pasado, pero bueno, confío en ir encontrándome poco a poco mejor según vaya compitiendo. Este año con más distancia, con más kilómetros, ¿a ti esto te gusta que os igualen a los chicos? Sí, a ver, yo siempre pensé que lo de que los chicos corrieran un par de kilómetros más realmente no le veía mucho sentido. Y para mí que lo igualen yo creo que es algo acertado, bien sea subiendo a nosotros un poco la distancia o bajándosela a ellos o igualando incluso a los diez kilómetros, pero bueno, me parece que es algo acertado. Bueno, de cara a ganar hoy parece que hay más nivel de africanas que el año pasado, ¿no, Isabel? Yo creo que va a estar un poquito más complicado, pero bueno, intentar estar ahí en la pelea, dar todo el espectáculo que se pueda, pero está claro que el nivel africano va a ser muy elevado. ¿Y objetivos esta temporada de cross estar en el europeo con España? Sí, bueno, como todos los años ese es el objetivo del invierno, con un poquito más de calma, porque bueno, de cara al verano la temporada puede ser muy larga y lo importante va a ser, pues eso, intentar estar en los juegos, pero sí, con el objetivo de estar en el europeo un año más. Gracias y suerte. Gracias. Y ahí vemos ya, tras escuchar a la ganadora del año pasado, la asturiana Isabel Barreiro, la salida de la categoría absoluta femenina. Este año, siguiendo la directriz de la World Athletics, Amorevieta igualó distancias en chicas y en chicos, en categoría senior, 8.700 metros. Primero para ellas, entre otras, Likina Amebau, la etíopia afincada en la localidad abulense de peguerinos desde hace 4 años, Lucy Maguia, la keniana que ya sabe lo que es ganar en el circuito español y la etíope Lemlem Nibret. Ahí vemos el grupo de las españolas con la burgalesa Cristina Ruiz y Claudia Estevez encabezando el pelotón en los primeros kilómetros de la prueba. El trío de las africanas con Maguia tirando. Y Likina a la expectativa entre el grupo de las africanas y el de las españolas, la francesa Alesia Zargo. Incorporación de última hora que ha hecho una gran carrera hoy en Amorevieta. Ahí estamos viendo a Maguia intentando alargar la zancada para dejar a las dos africanas, la francesa lo dicho en tierra de nadie y ahí está el grupo de las españolas, con Cristina Ruiz cada vez con mejores sensaciones. Y en los últimos metros, Likina Amebau, que se iba a imponer, ahí lo vemos en línea de meta. Segundo puesto para el etíope Lemlem Nibret, tercera Lucy Maguia, cuarta Alesia Zargo, quinta y primera española, Cristina Ruiz, seguida por la incombustible cántabra Irene Pelayo y séptima posición para Rosalía Tárraga. Vamos a escuchar las palabras en meta de la burgalesa Cristina Ruiz, que opta un año más a representar a España en el próximo campeonato de Europa de campo a través. Pues muy contenta la verdad, porque bueno, este año acabó la temporada un poco tarde, empezó tarde para entrenar, así que contenta con este punto de partida. Siempre el primer cross es una incógnita también, sabes cómo entrenas pero no cómo vas a responder en competición, ¿no? Claro, al final entrenando todavía no se mete mucha intensidad, entonces pues cuesta saber cuál es tu ritmo y hay que salir con calma y encontrar el ritmo donde vayas cómoda. ¿Objetivo para ti esta temporada de cross, primero ir al europeo? Sí, intentaremos estar en el europeo, a ver qué tal se da. En cuanto a la carrera, ¿cómo la has visto desde dentro? Cuéntanos un poco. Pues hemos salido tranquilas, hemos ido en grupo, al ser un cross más largo que el año pasado pues veníamos con un poco de dudas, así que hemos empezado tranquilas, respirando el grupo poco a poco, pero bien, las chicas estaban ya fuertes. ¿Qué opinas tú de lo de las distancias, de correr lo mismo que los chicos? ¿Te gusta o no? Sí, me parece bien que soy igual en las distancias, tampoco me parece discriminatorio es decir que corramos distancias diferentes, pero bueno, hay un partido que corramos lo mismo. Gracias y enhorabuena. Muchas gracias. Y antes de la masculina, escuchamos a David Bascuñana, ganador del trofeo a DOC. Lo recibirá en Soria. Bueno, bien, la verdad que creo que he hecho una buena base, empecé a entrenar a mediados de julio y bueno, con ganas de comenzar una nueva temporada de cross. Ganador actual del trofeo a DOC, lo recibirás en Soria. ¿Tu idea es hacer tantos crosses como la temporada pasada o es distinta? Bueno, en principio yo creo que sí, que correré bastantes crosses, pero no sé si podré correr tanto como el año pasado. Porque, ¿qué otros objetivos tiene para ti la temporada? Bueno, pues en principio quiero correr una buena media maratón para comienzos del 2024, entonces sí, ahora la idea es correr unos cuantos crosses y luego buscar una media, pero todavía no sé de forma concreta. ¿Y hoy aquí en Amorevieta qué, David? Bueno, pues a ver qué tal las sensaciones y nada, a intentar disfrutar lo máximo posible. Gracias y suerte. Gracias. Pues con David Bascuñana y un montón de atletas más, ahí tenemos el momento de la salida de la categoría élite masculina, Cross Tornoza 2023. Entre los africanos, la novedad de un joven burundés de 21 años, Celestine Endicumana, vigésimo en el último campeonato del mundo de campo a través. Merhaui Mebratu, Eritreo, Leon Archemutá, Yugandés o Filmón Kibrom Eritreo, completan la nómina de africanos. Y entre los españoles, Eduardo Menacho, Fernando Carronasín Hasaus o Sergio Paniagua, por destacar únicamente a algunos de los presentes en esta edición de 2023 del Cross Vizcaíno. Enseguida cumpliendo su papel de favoritos los africanos por delante y muy bien ubicado, Eduardo Menacho. El aragonés en esos primeros kilómetros de la prueba. Con Endicumana siempre muy atento, ahí le vemos ya liderando la prueba al paso por la última vuelta, junto con el resto de africanos ya nombrados. Menacho que iba a pagar el esfuerzo de la primera parte y ahí está Sergio Paniagua, por delante de Nassim Hasaus. Paniagua que fue la gran revelación el año pasado en el Cross Español, este año nos comentaba, lo vamos a escuchar, que ha preparado a conciencia el campo a través y que quiere estar también en el europeo del próximo 10 de diciembre. Endicumana, lo dicho, Celestine Endicumana, ganador en Amore Vieta, con el resto de africanos a los que vamos a ir viendo llegar a línea de meta y lo dicho, las buenas sensaciones de Sergio Paniagua, de Nassim Hasaus, que hace dos años ganó también el trofeo a Doca, el español más regular de la temporada y muy bien también David Vascuñana, que siempre cumple en los crosses y al que seguro veremos también en más carreras esta recién iniciada temporada 2023-2024. La llegada muy contento de Sergio Paniagua siempre es una incógnita. Saber cómo van a responder las piernas en la primera prueba de la temporada, Nassim Hasaus llegando a línea de meta y lo dicho por detrás, David Vascuñana. El saludo entre los españoles y vamos a escuchar las primeras sensaciones, nada más cruzar la línea de meta de Sergio Paniagua, con la vista puesta también en ese europeo de campo a través. Bueno, ya lo habéis visto, yo creo que es mi mejor inicio de temporada de todos los años y la verdad es que súper contento porque acabo de bajar de Sierra Nevada a hacer una concentración de tres semanillas y pensaba que me iba a encontrar un poquito peor por bajar directamente ayer de allí, pero bueno, yo creo que hoy me he confirmado a mí mismo que estoy bien, que estoy en un buen estado de forma y ya te digo, pues súper contento con el resultado de hoy. El año pasado te saliste en la temporada de cross y pusiste el listón muy alto, pero vas a intentar mejorar la temporada, ¿no? Sí, ya lo he dicho muchas veces, el año pasado no me preparé en la temporada de cross y el europeo pues salió por casualidad y bueno, este año lo hemos meditado mi entrenador y yo y al final decidimos prepararnos bien el invierno, sobre todo de cara al europeo y bueno, pues ya te digo, súper contento de cómo están saliendo las cosas y espero que siga así las próximas semanas. ¿Te gusta cada vez más el campo a través? Pues sí, hombre, no lo voy a negar, al final los resultados buenos pican un poco más en ese sentido, te enganchan y sí, el crossfit siempre me ha gustado y ahora con más razón todavía. Y a por el europeo, ¿no? Sí, el objetivo principal de este invierno es el europeo en diciembre, así que bueno, vamos a por ello y con muchas ganas. Gracias, Sergio, enhorabuena. Muchas gracias. 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 Gracias.